¡Felicito, mis manteigos! Una tarde nublada, por fin te encontré Cara a cara nos puso el destino Fue tan grande el amor que te di Que vivimos momentos divinos Sin saber que muy pronto los dos Seguiríamos distintos caminos De un cariño tan grande Ya nada quedó Se cayó convertido en pedal ¡Felicito, mis manteigos! ¡Felicito, mis manteigos!